Pues sí, Leandro Díaz es aquel que compuso esa canción La Gordita, ¿cierto? Era sábado en la tarde, el día que regrese a mi pueblo Y me contaron la historia que me ocurrió a La Gordita Y yo que me trasnochaba y hasta pensaba quererla Hoy están jugando con ella, estas cosas me mortifican Hola amigos, Deadly Blogger, bienvenidos una vez más a un video en mi canal Terminado ese lanzamiento magnífico del día de ayer allá en el parque La Leyenda Seguimos hoy todavía con la camiseta de Ender Nos vinimos a conocer a una leyenda A una leyenda que ya partió de este mundo terrenal Pero está allá arriba viendo a todos esos compositores Y a esa música vallenata como progresa día a día Estábamos en casa del maestro Ivo Díaz El hijo de aquel gran maestro Leandro Díaz Aquella persona que compuso Matilde Line Que yo sé que ustedes la conocen y saben quién es Y vamos a un lugar donde hay algunos reconocimientos Y cosas alusivas a este Vamos con Kenner Que nos va a estar acompañando en este recorrido Vamos Kenner Que estuve pensando en la mujer que me hace soñar Las claras aguas del río Tocaymú me dieron fuerzas para cantar Llegó de pronto a mi pensamiento esta bella melodía Y como nada tenía aproveché en el momento Y como nada tenía aproveché en el momento Bueno Kenner, cuéntame qué es todo eso Leandro Díaz, Duarte, gran compositor Pueden dar cuenta Aquí están los diferentes reconocimientos Muchísimos maestro Leandro La camisa que le hizo golpear su momento, su homenaje Y como puedes notar la cantidad de reconocimiento Puedes analizar, mostrarle a tu seguidor Y estamos, recordamos que el maestro Leandro Díaz Gran compositor Mi Dios no me deja Matilde Lina La gordita La contra En sí Muchísimas canciones Que grabó el maestro Leandro Este gran juglar De nuestro lindo folclor vallenato Pues como se venía comentando Y decía mi amigo Kenner Leandro Díaz Aquel juglar vallenato Que compuso tantas canciones Tan particulares Y tan importantes Y exponenciales Para este género Tan importante Él estuvo en la edad O en esos tiempos Donde también estuvo El maestro Escalona Pues sí Leandro Díaz Aquel que compuso esa canción La gordita, ¿cierto? Era sábado en la tarde El día que regresé a mi pueblo Y me contaron la historia Que me ocurrió a la gordita Y yo que me trasnollaba Y hasta pensaba quererla Hoy están jugando con ella Estas cosas me mortifican Increíble estar aquí Estar aquí Frente a todo este tipo De reconocimientos De este lugar Que yo sé que es tan importante Para el folclor vallenato Por ser la cuna de juglar Aquella persona Que fue muy característica ¿Por qué? Porque como ustedes lo ven Y ya lo saben Es una persona que fue ciega Que no podía ver Pero sentía Y ese sentimiento Lo transcribió En letras Hechas canciones Y vallenatos Clásicos De verdad Ese vallenato Que aún hoy Se conserva Y que se puede Escuchar No con tanta fluidez Pero sí se conserva Y que aquí en el baile Pues es muy bien representado Por su hijo Ivo Ivo Díaz Ese señor canta Ese vallenato de sentimientos Que a mí particularmente me gusta Y ahora veo Que a muchos Algunos Nuevos exponentes De la música vallenata También logran poner Algunas canciones Dentro de su repertorio Hicieron acorrenarme Parecí Tenía un desvío Hicieron acorrenarme Parecí Tenía un desvío Pero ese talento mío Tiene un sentimiento grande Pero ese talento mío Tiene un sentimiento grande Y el que quiera Derrotarme Tiene su tiempo perdido Y el que quiera Derrotarme Tiene su tiempo perdido Yo creo Que sin comienzo Obviamente no hay fin Sin comienzo No se da inicio Una obra Leandro Junto a aquellos maestros Fueron esas personas Que impulsaron Este folclor Que hoy en día Todos gozamos Y que por él Hoy en día Muchas personas Y que aquí en el baile Se respira vallenato Se respira Ese ambiente Es increíble Yo Ustedes dirán ¿Por qué nos dice tantas cosas? Porque no conocía No sentía Siempre lo habíamos visto Desde afuera Como era el valle Como es ese sentimiento Pero aquí la verdad Es regocijante Y pues Qué bueno Podérselo compartir A todos ustedes Y Y ahí observamos A su hijo Ivo Luis Díaz Ramos Gran cauta Autor Compositor Exponente La música vallenata Que conserva El vallenato Puro y tradicional Y ustedes se preguntarán ¿Pero cómo Edwin Está aquí En casa Donde reposan Tantas Recuerdos Y tantos Reconocimientos Al maestro Al juglar Vallenato Leandro Díaz Pues aceptando La invitación De los abuelos De mi amigo Kenner Mami Rubi E Ivo Díaz El maestro Que tuvieron Esa cordialidad De invitarnos A mí Junto a mis compañeros A conocer Y disfrutar De su casa campo En Valledupar De manera especial Le agradezco Esta invitación Porque Conocimos De la historia Del vallenato Que yo no conocía Y la oportunidad De documentarla Y dársela Conocer A ustedes La pasamos Súper increíble Muchas gracias A Oscarito También Que estuvo Por ahí Muy pendiente De nosotros A nuestro amigo Kenner A esta familia Tan espectacular Con tanto talento Con tanta Dinastía Y sobre todo Con tanta humildad Vengo a decirles Compañeros Míos Llegó el verano Llegó el verano Es muy importante Destacar Lo siguiente En estos momentos Se está llevando a cabo Incluso ya han salido Algunos capítulos De la novela Que se le está haciendo Como homenaje Al Boglar Leandro Díaz Interpretada O bueno Como actor principal Nada más y nada menos Que Silvestre Dangón Es muy importante Porque En unos meses Todos vamos a estar Pegados en el televisor De nuestras casas Viendo Esta novela Que nos va a contar La historia De lo que fue Leandro Díaz Bueno amigos Esto fue el video De hoy Espero les haya gustado Esta historia Esta breve historia De un gran artista Que lo quise compartir Con ustedes Estamos en un lugar Tan bonito Tan acogedor Lleno de tantas alegrías Y sobre todo En mucha historia Nos vemos en un próximo video Ya saben Suscríbete Hazle un me gusta Y sobre todo Compártelo ¡Suscríbete! 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 Gracias.